Pasaje es polvoa real Pasaje es polvoa real Coste uspes peque rechillos Ven, coñeci nos inal Ven, coñeci nos inal Alaleion, lelulá 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 Cando por la playa vas Cando por la playa vas Vas espantando a skybox Cando por la playa vas Cando por la playa vas A la ley o ley o la 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 Música Varei no como jurei Varei no como jurei A como te quiero meni O contigo me casarei Contigo me casarei A la ley o ley o ley o ley A la ley o ley o ley o ley A la ley o ley o ley A la ley, o ley, o no A la ley, o ley, o ley A la ley, o ley, o Oh, oh, oh